El zorro ártico, adaptado a los rigores del frío extremo, muestra tres características fascinantes. Primero, su pelaje grueso y denso, que cambia de color según la temporada, pasando de un blanco invernal a un tono marrón o gris en el verano, lo que le proporciona camuflaje en su entorno nevado. Segundo, sus patas peludas y orejas pequeñas, que actúan como aislantes térmicos para conservar el calor corporal en climas gélidos. Además, su dieta variada, que incluye roedores, aves, huevos e incluso carroña, revela su adaptabilidad en entornos hostiles. Estas características hacen del zorro ártico una pieza clave en los ecosistemas del ártico y una criatura notablemente adaptable en el reino animal.